Hace tiempo conocí una mujer muy sencilla de bonita condición que siendo mi gran amiga me contaba y le contaba cualquiera preocupación fueron pasando los días y el cariño persistía fueron pasando los días y el cariño persistía como los rayos del sol al atravesar las nubes para brindarnos calor una inmensa comprensión que en verdad ella me ofrecía de mi parte estimación y eso ella lo sabía como en verdad me gustaba que la mara no era raro pero no era mi intención pero en cosas del amor creo no tener la palabra ahora la tienes el corazón y ahora siento algo distinto que me hace llamarla gritos y en lo profundo de mi alma como un mendigo limosna así pidóme de este amor muy callada se quedó al escuchar mis palabras nada dijo con su voz pero abrió con su mirada un hermoso anochecer demuestra que el tiempo cambia demuestra que el tiempo cambia dando paso a un nuevo día caso parecido el mío quien fuera mi gran amiga hoy en día es la novia mía y una flor en primavera regada por el rocío y una flor en primavera regada por el rocío hacia mi corazón llega el amor de esa morena aumentando el amor mío nuestro amor perdurará como un guerrero invencible solo la muerte podrá pensar en ella me aflige si la muerte podrá Rosento Romero, y poeta de mi tierra, Villanueva Si no me hubiera pasado lo que me pasó, Es seguro que mi mundo fuera diferente, Cuando pienso que no soy lo que he querido yo, Analizo que he perdido más tiempo en quererte, Algo en mí se está muriendo sin sentir dolor, Van cayendo mis palabras como flor, Soy serrano en tus montañas y al besarte soy, Como un pájaro en la mano manso de cariño, Acorralado me tienes, más por quererme que por mi amor, Tore castillos en el aire ni en el cielo azul, Mañana ya no habrá un ayer de recordación, ¿Cuál sería mi desdicha? ¿Cuál sería mi poema? Si te vas de mi vida, ¿Cuál sería mi condena? Porque me dominan tus palabras, Y en cada beso quiero hacerte mi mujer, Si tu mirada tiene el filo de una espada, Mi corazón es un ejército al querer, Para el alma vallenata de Darío Valenzuela. Esa mirada profunda y misteriosa es, Como los claros de luna entre sombras de almendro, Se canta como un manantial entre junco y helecho, Romántica como la lluvia de un atardecer, Yo te buscaré en la noche, noche transparente, Y en la pintura salvaje del camino real, Yo sé que te voy a encontrar esperándome siempre, Entonces que me importe el mundo si tu amor vendrá, Acorralado me tienes tú, Más por quererme que por mi amor, Tore castillos en el aire ni en el cielo azul, Mañana ya no habrá un ayer de recordación, Cuál sería mi desdicha, Cuál sería mi poema, Si te vas de mi vida, Cuál sería mi condena, Cuando no haya sol en mi camino, Y ya tus cartas no me traigan primavera, Serán mis verdos caravanas de tristeza, Será mi llanto más amargo y cristalino. Tala mona bonita de Villanueva, Saita Maestre Tala mona bonita de Villanueva, Saita Maestre Tú te metiste en mí, Tú te metiste en mí, Muy adentro, muy adentro de mi pecho, Como el frío de las colinas de mi pueblo, Como el eco de los cantos que más quiero, Como todo lo que yo siento por ti, Que no me deja dormir, Tore, Que me mantiene despierto, Si tú quieres pregúntale a Caco, Pa' que sepas que si estoy tomando, Solo brindo por tu gran amor, Y tú si es posible comentando, Que ahora tienes un enamorado, Que le partiste el corazón, Pero te diré, pero te diré, Uno va primero, y otro va después, Pero te diré, pero te diré, Uno va primero, y otro va después, Y yo de lo que siente, compadre Jairo, La noche a lesa clarificada, En el centro, PIVEja este pool, Y yo de lo que tenés caros y volvido a giftedado, Y yo de la calle Novo, Europa, Sikeju, geladas香, El bloque, Y yo de la mañana, Te metiste en mí, tú te metiste en mí Muy adentro, muy adentro de mi alma Como el fuego ardiente de las sabanas Como el sonido que lanzan las campanas Como todo lo que tú dices de mí Y eso a mí me hace sufrir Hombre, si tú te haces la rogada Si tú quieres, pregúntale a Robert Para ver si con otros amores Yo me entrego con tanta pasión Lo que pasa es que tú crees que el hombre Solo por el hecho de ser hombre Tiene que ser malo el corazón Pero eso no es nada Pero eso no es nada Uno va adelante Y otro va detrás Pero eso no es nada Pero eso no es nada Uno va adelante Y otro va detrás Te metiste en mí Tú te metiste en mí Muy adentro, muy adentro de mis sienes Como el perfume de ustedes Como el perfume de ustedes las mujeres Como el néctar que me embriaga de placeres Como todo lo que yo siento por ti Pero te voy a decir Que algún día también me quieres Si tú quieres, pregúntale a Cristian Que me ha visto tantas mañanitas Rogándole a Dios con devoción Y cago en el suelo de rodillas Ofreciendo por ti hasta la vida Para que hablan de tu corazón Pero te diré Pero te diré Que uno va montado Y otro va a pie Pero te diré Pero te diré Que uno va montado Y otro va a pie Para nuestras plantas amigos Jove Martínez Y Mambo Torres Ya terminamos Ya nos dejamos Ya decidimos Hacer dos vidas Por el camino Que más convenga Ya lo intentamos Y no hubo manera Que hasta con la gente Me da pena Que a los compadres Ya había buscado Sufro y no me doy Y vivo siempre enamorado Quien te dirá negra Que aguante tus juegos pesados Pasado un tiempo Y yo a ti no te veo Que ni siquiera te busco Más por orgullo Que por mis deseos Y ese sería el gusto tuyo Destrozado me fui Pa'l pueblo Con el fin de olvidar Tu risa linda Que apenas vi la virgencita Yo te requiebro Y no me aguante Ay porque con ella Te comparé Ya le pedí al bautista Pa' que bautice La hembra bonita Y si no me vuelvo Un gábila Y mi agenda Voy a revisar No sé cuál No sé cuál aún me llevaría Pero yo sé que San Juan Bautista Tarda pero no olvida Acuérdate hombre Presiento que ya la tiene vista Y si no es en Barranquilla Me quito el nombre Presiento que ya la tiene vista Y si no es en Barranquilla Me quito el nombre Hombre Me quito el nombre Para nuestro apreciado doctor Gregorio Marulanda Brito Sin esperanza Que a la deriva Como gaviota Que mar arriba Sigo rifando Mi soledad Vivo esperando Que Dios bendiga A la mujer Que cambie mi vida Aunque ninguna Quedo en llegar Ocultando voy Con mi guitarra Mi penar Mientras tanto voy Solo esperando Tu mirar Y envía un aviso En mi casa Le hará Se regala Amor del bueno Y la que aspire Debe presentar Un carnet de amor Sincero Porque yo soy como El gallero vino Que le ganan una Pero dos no Ayer una muy linda vino No trajo mi alma Ni corazón Y así no la ando Buscando yo Ya le pedí a la ciencia Pa' que buscara La formulita Y no quiero ser Más gavila Porque solo yo Quiero encontrar La que sea la dueña De mi día Me he buscado En toda la guajira Cesar y Magdalena Y todavía Se esconde Pero ya vi una En Barranquilla Que si esa no es la hembra Me quito el nombre Pero ya vi una En Barranquilla Que si esa no es la hembra Me quito el nombre Hombre Me quito el nombre Que si no me la llevo Me quito el nombre Que si esa no es la hembra Me quito el nombre Y si esa no es la hembra Me quito el nombre Y si esa no es la hembra Y si esa no es la hembra Me quito el nombre Que si esa no es la hembra Compadre Antonio Agustillo, Dios Tancuello, ¡qué desastre! Ya comienza el festival, vinieron a invitarme Ya se van los provincianos que estudian conmigo Ayer tarde que volvieron, preferí negarme Pa' no tener que contarle a nadie mis motivos Yo que me muero por ir y es mi deber quedarme Me quedo en la capital por cosas del destino Porque el medio de mi viejo es tan humilde Que me dan para venirme y en diciembre regresar Encerrado temblando escribí unas letras Que detallan mi tristeza, mi ausencia sentimental Que me traigan razones, de pedirme ni a mis compañeros Las anécdotas y los cuentos buenos Que son costumbres de hallar Reclones pa' mi viejo Diciéndole pa' todos los recuerdos Mi novia y los amigos aquellos con quien suelo frecuentar Pa' no mortificarme y escuchar la radio Yo me atrevo que si el mango está en la plaza igual Que si el maestro Escalón asistió Si bajo otoño salado el flanco ¿Qué pasó? Que aquí estoy pero mi alma está allá Que aquí estoy pero mi alma está allá Camilo Popo y Willy Vergara Les invito al festival El que nunca ha estado ausente no ha sufrido un guayabo Hay cosas que hasta que no se viven no se saben Creo escuchar en el aire un paseo bien tocado Delirio esperando que alguien me llame del valle Retrato el monofragoso verseando con alguien Cuanto se añora la tierra de Castro Monsalvo Pa' saber si este año también fue lo mismo Si asistieron los guajiros en nombre de mi región Se invito al doctor López Doña Consuelo Y que agrupaciones fueron que caseta fue mejor Pero yo vuelvo al valle Voy a un tarde y me encuentro con todos Y voy a jardines de elección Quiero a estos visitar Veo mi negra del alma Que al ausente en la distancia espera Que ante todo firme persevera Y el gusto de mi mamá Aquí hay mujeres buenas Es absurdo pretender negarlo Pero no las ha visto el Cesar Marquesote ni el Guatapurí No han visto madrugadas llegar Y tú sí Siempre que te iba a serenatear Siempre que te iba a serenatear Javier Zocarrás Javier Zocarrás Alma de los festivales en mi región No pensé que al pasar el tiempo Después de olvidarnos Todo fuera así No imaginé que en la distancia Al pasar los años Te encontraría a ti Puse a vagar mi cariño Y en el camino solo estabas tú Viajaba a mis pensamientos Y el pasajero que encontré Eras tú Tú Cariñosa y linda como siempre Sencillita, tierna y cariñosa La mujer que tanto amé Tú La que apartaron de mi camino Me separaron de lo que quise Y cualquier noche lloré ¿Quién no ha llorado por amor? Lance la primera piedra Que alce el dedo que lo jure Ante el altar de Jesús ¿Quién no ha llorado por amor? Carece de sentimientos No ha sufrido un desengaño Ni lo han llenado de inquietud Y sentimientos que me matan Mi vida Nace otra esperanza en la Guajira Mi compadre Don Sierra En Maicao ¡Adiós! Nostalgia siento al recordar Y evoco con tristeza El ayer de los dos El amor llegó hasta mi puerta Tocó mi ventana Pero se marchó Todavía tengo guardadas Aquellas cartas que me hablan de amor Aún conservo aquí en el alma Recuerdos que me llenan de dolor Hoy Cabizbajo voy por mi camino De compañero tengo el olvido Y el destino es mi penar Hoy Ni siquiera tengo aquel amigo Y el que a darme un buen consejo vino Y hoy lamento mi pesar Hoy te consigo de nuevo Y es tarde Estás casada Siempre el destino Se ensaña conmigo Que padecer Tienes tu esposo Tu hogar Y tus hijos Mujer amada Si no es conmigo Que seas muy feliz Negra al lado de él La noche es larga Y yo sufre en silencio Mis penas, mis penas Y en mi silencio quisiera besarte Y no lo puedo hacer Si el juramento ante aquel sacerdote Fue de por vida Hoy me resigno a perderte mujer Cumple con tu deber Cumple con tu deber Mujer Cumple con tu deber Cumple con tu deber Mujer Cumple con tu deber Cumple con tu deber Mujer Cumple con tu deber Cumple con tu deber Mujer Cumple con tu deber Cuando era un mocoso vivía muy dichoso al lado de mis viejos Pero de repente crecieron unos sentimientos que no conocía Había una muchacha bonita que al verla cerquita quería darle un beso Pero me daba mucho miedo si le confesaba que yo las quería Pero un día como un hombre la miré a los ojos Y le dije que la amaba con loca pasión Su respuesta entró como daga a mi corazón Y me dijo despóticamente no quiero un mocoso Javi Sala y Jaro el Gordo Me esperen en Maicao Pasó el tiempo muy desesperado Seguí enamorado y un día en mi camino La tomé temblando de rabia porque sus desprecios nublaban mis ojos Tenía la intención de matarla pero yo la amaba Era mi delirio Después tomé un rumbo distinto Cantaba y lloraba como un vulgar loco Paso el tiempo fue creciendo en mi aquella obsesión Mientras ella se entregaba a los brazos de otro Y el malvado después de tomarla le hirió el corazón Y llorando me dijo perdona, perdona mocoso Después de consolar su llanto Seguí caminando y un día probé el vino Me embriague y viajando entre nubes Duré por mis viejos que no volvería Me entregué a los vicios del hombre Viví mucho tiempo pero mal vivido Porque aquel amor que yo quise Por ser un mocoso me perdió en la vida Pero el mundo, a pesar de lo inmenso, es pequeño Sin quererlo, la encontré deambulando en la calle Y al mirarme vino donde mí con los brazos abiertos Con dolor en el alma le dije Ya no puedo amarte Música Música Para mi comadre Mariela Y mi comadre Nancy En Barranquilla Música Pecadora Te dicen, te señalan Porque le diste a un hombre tu noble corazón Pecadora Porque eres la señora De un hombre que te adora Y aquel hombre soy yo Que no puedo ser tu dueño Porque no me lo merezco Si no te lleve al altar Que no soy un hombre honesto Ni cumplo los mandamientos Porque te enseñe a pecar Si pecado no es amar Ni está dispuesto Por las leyes del supremo mandador Y el amor que tú me das Lo represento Sin llegar al casamiento Con honor Y tú eres la pecadora Y tú eres la pecadora Por amor Que para la sociedad Eres un ejemplo Pecadora Pecadora Te dicen pecadora Y quien no es pecador Pecadora Para ti es una honra Pecante por amor Pecante por amor Pecante por amor Mucho afecto Para el doctor Gregorio Marulanda Brito No me dice Pecante por amor Pecante por amor Pecadora, que no fuiste a la iglesia a confesarle a un hombre lo inmenso de tu honor Pecadora, porque no eres casada, la gente te señala con malicia y rencor Si en la iglesia no se encuentra la felicidad completa de un hombre y una mujer Tú no fuiste a la iglesia como aquellas que aparentan y tú eres feliz también ¿Cuántos no van a la iglesia al juramento de pactar aquella unión matrimonial? Sin embargo aquello dura poco tiempo, ya lo mismo el requisito es de social Pecadora por amor, sin casamiento, más feliz que aquella que se fue a casar Pecadora, te dicen pecadora y quien no es pecador Pecadora, para ti es una honra Pecadora, pecaste por amor Pecadora, pecaste por amor Pecadora, pecaste por amor, sin casamiento, más feliz que aquella que se fue a casar Pecadora, pecaste por amor, sin casamiento, más feliz que aquella que se fue a casar ¡Ay, mi vida! Yo sé que si hay barreras en medio de los dos Y me duele saber que no puedes saltar Estás tan ausente de mi amor Y quién diría que yo no tengo el corazón Tan fuerte como el sol para entonces esperar Yo soy el rebelde luchador y el hijo del amor Que a ti te conquistó porque tal vez miró Por ti el fondo del mar A mí la vida me ha hecho tan fuerte Y es sobrehumano el amor que yo siento Y si es tan grande el cariño que sientes Acepta entonces marcharnos bien lejos Y si es tan grande el cariño que sientes Acepta entonces marcharnos bien lejos Te llevaré a un lugar donde se ve bien cerquita la luna Es un lugar que yo encontré cerca del mar de bordante ternura Donde el amor puede posar Sobre mi vida y la tuya 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 Ay, la Mercedes, como te quiero, Ivano Valle A los doctores, a Alfredo Peralta, a Hidario Años y queridos compadres Ni el cielo ni la tierra son más grandes que mi amor Y yo pretendo ser de tu alma el frenesí Estoy ni el capullo de una flor que no esté en su esplendor Porque el sol se ocultó, que no daría yo pa' estar cerca de ti Ayer un amigo que me vio caminando sin razón Sin saber me preguntó, ¿dónde está aquel viejo amor que mostraba tan feliz? Me fui callado sin decirle nada, casi llorando y he muerto de risa Porque el cariño cuando hacía del alma es muy sensible y no encuentra salida Porque el cariño cuando hacía del alma es muy sensible y no encuentra salida Yo lucharé por encontrar cerca de ti una estrella en la penumbra Y un buen hogar lleno de paz Donde el dolor si se acerca se puya Donde el amor pueda posar Sobre mi vida y la tuya Sobre mi cuerpo y tu cuerpo Sobre mis beso y tus besos Sobre mi vida y la tuya 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 La huella de un recuerdo que me causa sentimiento Llevo aquí en el alma convertida en sufrimiento La huella de tu amor quedó picada Como calcomanía en mi pensamiento Por eso casi siempre cuando ando de parranda Se escucha por la noche y se escucha por la mañana Se escucha a toda hora y se escucha en la madrugada Y grito parrandero para desahogar el alma Todavía te quiero Yo no puedo olvidarte mujer Yo no puedo apartarte de mi Donde quiera que voy te recuerdo Yo traté de olvidarte también Pero que voy a hacer si no puedo Pero que voy a hacer si no puedo Cuando el amor se aleja solo quedan recuerdos La alma queda triste llorando sin consuelo Mi pobre corazón se queja enfermo Pensando únicamente en su regreso Por eso casi siempre cuando ando de parranda Se escucha por la noche y se escucha por la mañana Se escucha a toda hora y se escucha en la madrugada Y grito parrandero para desahogar el alma Todavía te quiero Yo no puedo olvidarte mujer Yo no puedo apartarte de mi Donde quiera que voy te recuerdo Yo traté de olvidarte también Pero que voy a hacer si no puedo Yo traté de olvidarte también Pero que voy a hacer si no puedo El resto no es vivir yo nunca moriré Y yo a mi morena nunca la olvidaré Los ratos más felices de mi vida Los paso recordando a esa mujer Por eso casi siempre cuando ando de parranda Se escucha por la noche y se escucha por la mañana Se escucha a toda hora y se escucha en la madrugada Y grito parrandero para desahogar el alma Todavía te quiero Todavía te quiero Yo no puedo olvidarte mujer Yo no puedo apartarte de mi Donde quiera que voy te recuerdo Yo traté de olvidarte también Pero que voy a hacer si no puedo Yo traté de olvidarte también Pero que voy a hacer si no puedo Que voy a hacer si no puedo Que voy a hacer si no puedo Yo traté de olvidarte también Yo traté de olvidarte también Y ya que voy a hacer si no puedo Yo traté de olvidarte también Que voy a hacer si no puedo Si no me hubiera pasado lo que me pasó Me aseguro que mi mundo fuera diferente Y cuando pienso que no soy lo que he querido yo Analizo que he perdido más tiempo en quererte Algo en mí se está muriendo sin sentir dolor Van cayendo mis palabras como flor al río Soy serrano en tus montañas y al besarte soy Como un pájaro en la mano manso de cariño Tan corralado me tienes tú Más por quererme que por mi amor No haré castillos en el aire ni en el cielo azul Mañana ya no habrá un ayer de recordación ¿Cuál sería mi desdicha? ¿Cuál sería mi poema? Si te vas de mi vida ¿Cuál sería mi condena? Porque me dominan tus palabras Y en cada beso quiero hacerte mi mujer Si tu mirada tiene el filo de una espada Mi corazón es un ejército al querer Para el alma vallenata De Darío Valenzuela La del regional de la Theraque La del regional de la Theraque La de la Mar del regional de la Theraque Mediall sur». «M дело no hay un ejemplo de bar אז» Su imagen en el alrededor Y la del regional de la Theraque La del regional de Hava El importante de B-Safe Si te vas de mi vida Esa mirada profunda y misteriosa es Como los claros de luna entre sombras de almendro Se canta como un manantial entre junco y elecho Romántica como la lluvia de un atardecer Yo te buscaré en la noche, noche transparente Y en la pintura salvaje del camino real Yo sé que te voy a encontrar esperándome siempre Y entonces que me importa el mundo si tu amor vendrá Acorralado me tienes tú, más por quererme que por mi amor No haré castillos en el aire ni en el cielo azul Mañana llamará un ayer de recordación ¿Cuál sería mi desdicha? ¿Cuál sería mi poema? Si te vas de mi vida ¿Cuál sería mi condena? Cuando no haya sol en mi camino y ya tus cartas no me traigan primavera Serán mis versos caravanas de tristeza, será mi llanto más amargo y cristalino La mamona bonita de Villanueva ¡Ay, la maestra! Se derrumban mis canciones Yo me voy de romería en romanzas de ilusiones Entre lágrimas de fuego un amor que desespero Vino rojo de manzana que en tus labios se engalanan para hablar de estos amores Huracanes impacientes en promesas que palpitan muy despacio nuestro adiós Que tarde fue conocerte mi amor para mis viejas canciones Te juro que no le hubiera cantado otra mujer Incomprendido me fui soñador de otros amores Que entre sollozos me hicieron cantar de padecer Vuelvo a ser alegre y así sencillo Igual que un niño del pueblo ayer Donde un día mi viejo sobre sus calles Su última huella dejó sin mí Yo te esperaré, ¿qué puedo hacer? Si yo solo contigo soy feliz Si tú me quieres yo te adoro tanto Si tú me quieres yo te adoro tanto Que hasta mi tierra dejaría por ti Rosendo Romeo Hermano mío Que las horas en silencio se detengan en mi voz Como abriéndome una herida Que la brisa bailarina se lleve mi despedida Ahora siento que en el aire van flotando los cantares de Escalona y de Molina Ahora siento la presencia de mi rara alegría triste Ya Soraya me inspiró Sé que te vas ojalá que este mundo se hiciera más pequeño Para encontrarte a la vuelta del mar en el alma de una rosa Eterno azul sé que tú volverás al balcón de nuestro cielo Y aquel domingo no debe llegar porque tú te vas mi diosa Mueran los luceros y nuevamente la noña negra se abrace a mí Que se acabe el mundo de un cataclismo Si no te espero con más amor Te alzaré mis manos y al partir Camino a mi pueblo será un sol Te alzaré mis manos y al partir Camino a mi pueblo será un sol Si tú me quieres yo te adoro tanto Que se me apague en un instante el sol Si tú me quieres yo te adoro tanto Que se me apague en un instante el sol No pensé que al pasar el tiempo Después de olvidarnos todo fuera así No imaginé que en la distancia Al pasar los años te encontraría a ti Puse a vagar mi cariño Y en el camino solo estabas tú Viajaba a mi pensamiento Y el pasajero que encontré eras tú Tú, cariñosa y linda como siempre Sencillita, tierna y cariñosa La mujer que tanto amé Tú, la que apartaron de mi camino Me separaron de lo que quise Y cualquier noche lloré Quien no ha llorado por amor Lance la primera piedra Que alce el dedo que lo jure Ante el altar de Jesús Quien no ha llorado por amor Carece de sentimientos No ha sufrido un desengaño Ni lo han llenado de inquietud Mi inquietud y sentimientos que me matan Mi vida Nace otra esperanza en la Guajira Mi compadre Tony Sierra En Maicao Adiós Nostalgia siento al recordar Y evoco con tristeza El ayer de los dos El amor llegó hasta mi puerta Tocó mi ventana Pero se marchó Todavía tengo guardadas Aquellas cartas que me hablan de amor Aún conservo aquí en el alma Recuerdos que me llenan de dolor Hoy cabizbajo voy por mi camino De compañero tengo el olvido Y el destino es mi penal Hoy Ni siquiera tengo aquel amigo Y el que a darme un buen consejo vino Y hoy lamento mi pesar Hoy te consigo de nuevo Y es tarde Estás casada Siempre el destino se ensaña conmigo Que padecer Tienes tu esposo Tu hogar y tus hijos Mujer amada Si no es conmigo Que seas muy feliz Negra al lado de La noche es larga Y yo supo en silencio Mis penas Mis penas Y en mi silencio Quisiera besarte Y no lo puedo hacer Si el juramento Ante aquel sacerdote Fue de por vida Hoy me resigno a perderte Mujer Cumple con tu deber Cumple con tu deber Mujer Cumple con tu deber Cumple con tu deber, mujer Cumple con tu deber, mujer Tú te metiste en mí, tú te metiste en mí Muy adentro, muy adentro de mi pecho Como el frío de las colinas de mi pueblo Como el eco de los cantos que más quiero Como todo lo que yo siento por ti Que no me deja dormir, hombre Que me mantiene despierto Si tú quieres pregúntale a Caco Pa' que sepas que si estoy tomando Solo brindo por tu gran amor Y tú si es posible comentando Que ahora tienes un enamorado Que le partiste el corazón Pero te diré, pero te diré Uno va primero y otro va después Pero te diré, pero te diré Uno va primero y otro va después Dígame lo que siente, compadre Jairo Música 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 Te metiste en mí, tú te metiste en mí Muy adentro, muy adentro de mi alma Como el fuego ardiente de las sabanas Como el sonido que lanzan las campanas Como todo lo que tú dices de mí Y eso a mí me hace sufrir, hombre Y tú te haces la rogada Si tú quieres, pregúntale a Robert Para ver si con otros amores Yo me entrego con tanta pasión Lo que pasa es que tú crees que el hombre Solo por el hecho de ser hombre Tiene que ser malo el corazón Pero eso no es nada Pero eso no es nada Uno va alante y otro va detrás Pero eso no es nada Pero eso no es nada Uno va alante y otro va detrás Música Muy adentro, muy adentro de mis sienes Como el perfume de ustedes las mujeres Como el néctar que me embriaga de placeres Como todo lo que yo siento por ti Pero te voy a decir, hombre Que algún día también me quieres Si tú quieres, pregúntale a Cristian Que me ha visto tantas mañanitas Rogándole a Dios con devoción Y cago en el suelo de rodillas Ofreciendo por ti hasta la vida Para que hablan de tu corazón Pero te diré, pero te diré Uno va montado y otro va a pie Pero te diré, pero te diré Uno va montado y otro va a pie Música Para nuestros grandes amigos Robert Martínez y Mambo Torres Música Música Hace tiempo conocí una mujer muy sencilla de bonita condición Que siendo mi gran amiga me contaba y le contaba cualquiera preocupación Fueron pasando los días y el cariño persistía Fueron pasando los días y el cariño persistía como los rayos del sol Al atravesar las nubes para brindarnos calor Una inmensa comprensión en Berbella me ofrecía De mi parte estimación y eso ella lo sabía Como en verdad me gustaba que la mara no era raro Pero no era mi intención Pero en cosas del amor creo no tener la palabra La tienes el corazón Y ahora siento algo distinto Que me hace llamarla gritos Y ahora siento algo distinto Que me hace llamarla gritos Y en lo profundo de mi alma Como un mendigo limosna Así pido me de este amor Muy callada se quedó Al escuchar mis palabras Nada dijo con su voz Pero abro con su mirada Un hermoso anochecer Demuestra que el tiempo cambia Demuestra que el tiempo cambia Dando paso a un nuevo día Caso parecido el mío Quien fuera mi gran amiga Hoy en día es la novia mía Y una flor en primavera Regada por el rocío Ni una flor en primavera Regada por el rocío Hacia mi corazón llega El amor de esa morena Aumentando el amor mío Nuestro amor perdurará Como un guerrero invencible Solo la muerte podrá Pensar en ella me aflige ¡Suscríbete al canal! Ay no pensé que al pasar el tiempo Después de olvidarnos Todo fuera así No imaginé que en la distancia Al pasar los años Te encontraría a ti Puse a vagar mi cariño Y en el camino solo estabas tú Viajaba a mis pensamientos Y el pasajero que encontré Eras tú Ay tú Cariñosa y linda como siempre Sencillita, tierna y primorosa La mujer que tanto amé Uhhh La que apartaron de mi camino Me separaron de lo que quise Y cualquier noche lloré Y en la llora por amor Lancé la primera piedra Y al certero que lo jure Ante la tarde Jesús Que no ha llorado por amor Carecé de sentimiento No ha sufrido un desengaño Y lo ha llenado inquietud Y que tú Y siempre pienso Que me mata Mi vida Música 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 Y esto va Para nuestro compadre Yoni Cornelio Hernández A Yoni El Valle Música Hay nostalgia Siento al recordar Que evocó con tristeza El ayer de uno Y el amor llegó hasta mi puerta Tocó mi ventana Pero se marchó Todavía tengo guardada Aquella carta que me hablan De amor Aún conservo Que en el alma Recuerdos que me llenan De dolor Música Hoy Cabo y bajo Voy por mi camino De compañero Tengo el olvido Y el destino Es mi pena Música Hoy Ni siquiera Tengo aquel amigo Y el que a darnos Un buen consejo Vino Y hoy lamento Mi pesar Música Hoy te consigo De nuevo Y es tarde Estás casada Música Siempre el destino Te ensaña conmigo Que padecer Música La noche es larga Y yo sufro en silencio Mis penas Mis penas Música Y en mi silencio Quisiera besarte Y no lo puedo hacer Música Cumple con tu bebé Cumple con tu bebé Cumple con tu bebé Ay cumple con tu bebé Cumple con tu bebé Gracias por ver el video.